Oficiales de la Fuerza Pública y la Policía Profesional de Migración evitaron que nueve extranjeros ingresaran ilegalmente a nuestro país por la frontera con Panamá. Los oficiales detuvieron a los ciudadanos nicaragüenses en la Unión de Cotobrús ayer a las 5 de la tarde. Además, detuvieron a una costarricense que viajaba con el grupo, la cual no pudieron vincular como la guía del grupo, por lo que le remitieron orden sanitaria para efectuar la cuarentena. Todos los extranjeros fueron trasladados por seguridad y comodidad a la delegación policial de Zabalito para el respectivo trámite migratorio. La Policía de Migración efectuó el rechazo y los devolvió por la frontera con Panamá, pues de ahí provenían. Las autoridades policiales recuerdan que también trabajan fuertemente en la frontera sur del país para evitar la propagación del COVID-19.